Todo empezó con una vueltecita, tu cuerpo combinado con las luces, mis sobreestrellitas Tu glamour y esa sonrisa, y esa sonrisa Mi niña preciosa, dime que me quieres, yo puedo cumplir todos tus placeres No esperes que pase el tiempo, yo por ti puedo hacer monumentos Ay mira que me tienes bien la pena Gracias por ver el video